Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo solucionar el problema de ubicación no disponible en Windows O. Bueno, sin más dilación, empecemos. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu disco. Así que para mí es el disco C y luego tienes que ir a Windows, entonces tienes que ir a la carpeta. System debería estar aquí. A continuación, tienes que ir a la configuración. Aquí, debe ir al perfil del sistema y en los datos de la aplicación, solo necesita crear una nueva carpeta y... Nómbralo. Escritorio, Derecho y... Después de eso, reinicia tu ordenador y el problema debería solucionarse y además. Lo que te sugiero hacer aquí es ir a tu disco, hacer clic derecho sobre él, ir a Propiedades, luego a Herramientas y Verificar y Escanear tu unidad para ver si no estás experimentando algún problema. Errores o algunos problemas aquí, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, si te ayudo, dale al botón de Me Gusta y suscríbete para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!